Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report de nuevo grabando el cuarto video sobre el estudio completo a detalle sobre el comportamiento de un compresor Thomas de un Invaker Perfecto 2 el cual es el 2660 número de compresor, aquí lo tenemos y pues bueno ya hemos hecho bastantes estudios para poder dar a entender que un compresor cuando está sometido a más temperatura pues sus partes móviles son un poco más frágiles digámoslo así y empiezan a hacer microfuga el cual se precisa que perdemos presión y si perdemos presión en un equipo concentrador pues perdemos también concentración sencillamente bueno entonces el estudio va así, ya quitamos compresor, se fijan bueno aquí el tip de oro del día es que miren aquí tuve un pequeño problema se me vino, pues se me barrió, se barrió la parte de color niquelado este, el color oro y pues no pude sacarlo, sencillamente se giraba, se giraba de lo que es el plástico y bueno el tip de oro del día pues está bien sencillo, podemos calentar un poco el plástico con nuestros instrumentos de calor y ya que lo calentamos con nuestras pinzas largas nada más sujetamos y sacamos el bocado y obviamente pues se vino con todo y todo pero eso ya es lo de menos, ya para colocarlo de nuevo sería algo sencillamente muy sencillo sencillamente muy sencillo y pues bueno eso es el tip de oro otro tip de oro que les paso es que pues bueno si calienten un poquito las mangueras igual con nuestros instrumentos de calor porque se ponen muy duras y ahorita tenemos temperaturas de las cosas de 11 grados, estamos demasiado frío y es ahí en donde pues también podemos correr un riesgo de cortarnos o hacernos daño en cambio si calentamos las mangueras de todo fácilmente podemos sacar las mangueras ya que se ablandan un poco y pues podemos sacar tanto esta, tanto esta y las que queramos entonces un tip para que cuiden también su salud y no vayan a cometer también un error en el equipo pero bueno entonces esto es por lo pronto lo que estamos viendo tenemos nuestro kit, vamos a empezar a instalar para ver los resultados después de esto y bueno no dudaré en grabar un video, no del proceso pero si de al menos algunos aspectos generales de la instalación de las piezas, muy bien estamos aquí en Electronic Sound Report un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos, muchas gracias